Buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a amarte a mí Te vas a echar menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que me insisto, que vivo mi vida, o a lo mejor no Y me estarán llamando cada 20 de abril, dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí y te encontrarás muy triste Pensando en lo que existe y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás Y tendrás a buscarte y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada día más